Evo Morales arrancó con el respeto a la Pachamama, el vivir bien, respetando el medio ambiente, etc. ¿Qué pasó? ¿Cuándo hubo el quiebre y se convirtieron en los más depredadores que uno pueda imaginar? Bueno, ese es un tema interesante de analizarlo, seguramente más extenso del tiempo que tenemos. Cuando ocurrió eso, probablemente en ningún momento, por ahí nunca ocurrió, por ahí era solamente un discurso. Esto es Cabildeo Digital. Un saludo cordial para todos ustedes. Este es el segmento de entrevistas de Cabildeo Digital a través del canal YouTube. Nos acompaña y será nuestro compañero de entrevistas, de formular preguntas. Gracias, Edwin Cacho Herrera. Nuestro entrevistado es Oscar Campanini, el director del Centro de Documentación e Información de Bolivia, el CEDID. Oscar, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Amalia y Edwin. Igualmente. Cacho, ¿qué tal? ¿Qué tal, Amalia? Rápidamente para comenzar la entrevista. Oscar, estamos prácticamente bajo el agua este año, 2024. El año pasado era totalmente distinto el panorama con incendios forestales, con la sequía que estaba azotando al país. ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Cómo explicas tú este cambio tan radical en nuestro clima? Bueno, definitivamente lo que estamos atravesando en los últimos años son cambios que nos están sorprendiendo, cambios vinculados al clima. Es bien contradictorio que el año pasado, probablemente incluso a inicios de este año, por ejemplo en la ciudad de La Paz había una gran preocupación, porque no se llenan las represas, ¿no? El año pasado ya había en parte racionamiento, nos han sorprendido mucho los incendios en el lado de Rurnavaque, San Buenaventura. Desafortunadamente no son sorpresa para el lado de Santa Cruz o del Chaco, pero sí hay efectos que nos están sorprendiendo y que están teniendo impactos. Y ahora, sin lugar a dudas, el tema de las lluvias es algo que está sorprendiendo y nos está preocupando y está teniendo graves consecuencias en la ciudad de La Paz, pero también en otras partes del país. Y todo esto tiene que ver con el clima y en el caso de Bolivia, algo que reflexionábamos el día de ayer en un taller en el CIDES, en la UNSA, es que en el caso de Bolivia, para el clima es fundamental la Amazonía, no los bosques. Los bosques son un elemento que determina cómo es el clima en nuestro país. Entonces, ahí se entiende por qué el tema de los incendios, de la deforestación, son un tema fundamental para entender lo que está pasando y especialmente lo que puede pasar hacia adelante. Oscar, en este momento hay incendios en Chile, no los han podido parar, ha sido terrible, cerca de Valparaíso, y Bolivia perdió 3 millones de hectáreas. Es una cantidad impresionante, si uno piensa en el espacio ocupado, 3 millones de hectáreas, el grueso en la Amazonía, pero todos los días la minería ilegal va deforestando, tumbando árboles, tumbando árboles, con el objetivo de meter equipo pesado, echarle mercurio al agua y rescatar oro. Para todos es difícil comprender cómo se ilvana esta realidad entre tumbar árboles, deforestar, deforestar, contaminar, y que luego recibamos una factura de la naturaleza, ya sea en incendios o ya sea en estas abrumadoras lluvias. Así es, Amalia, en el caso de Bolivia, y no solamente de Bolivia, sino de todo nuestro continente, con este bosque tan importante, no solamente para el continente, sino para el mundo, que es la Amazonía, Los incendios son parte de lo que ocurre en parte de la naturaleza, es un elemento de la naturaleza, pero sin lugar a dudas, en las últimas décadas, las actividades que han realizado las personas, estas actividades antrópicas han sido las principales causas. Entre ellas, tú bien has mencionado el tema de la minería, la minería del oro en los últimos años ha crecido de forma impresionante, tiene sus efectos en términos de deforestación directa, tiene efectos en términos de cambiar el curso de los ríos, y eso por supuesto también conlleva otros efectos en términos de deforestación, pero lo principal que hace es abrir caminos, en el caso de Bolivia, por ejemplo, entrar hacia las zonas más protegidas del Madrid, es algo que está haciendo la minería, y si bien la minería o los mineros probablemente no deforesten demasiado, abren la posibilidad para que otros extraigan madera, extraigan ciertas especies que son comerciales, o por supuesto un comercio ilegal, e incluso habilitar tierras agrícolas, o incluso para otro tipo de iniciativas y proyectos que lamentablemente son impulsados por el propio gobierno, como es el caso de la palma africana o del biodiesel, que desafortunadamente todas estas actividades lo que hacen es ver al bosque como un estorbo, y lo que quieren es más bien habilitar y hacer tierras para otros usos o para otro tipo de especies que al final van a afectar severamente al bosque, y como estamos viendo ahora, en consecuencia también el clima y todos estos impactos que vivimos. ¿En qué dimensión se ha afectado ya al bosque amazónico, querido Oscar? ¿En qué dimensiones ya se ha provocado esta afectación? ¿Y si ya es irreversible este daño que se está haciendo al bosque amazónico? Bueno, algunos datos interesantes, hay un programa interesante que es el Global Forest Watch, a nivel internacional y que se centra mucho en la Amazonía, nos dan datos, por ejemplo, que del 2002 al 2022 se ha perdido en Bolivia 3,7 millones de hectáreas de bosque primario y de cobertura a arbórea en general 7,27 millones de hectáreas. Entonces, y algunas de estas zonas son zonas muy vulnerables, en el caso de Bolivia, gran parte de las pérdidas están focalizadas en el bosque seco chiquitano, que es un bosque mucho más vulnerable, más delicado por su sequedad, no es tan húmedo como la Amazonía, o incluso hacia el lado del Pantanal. Entonces, desafortunadamente estos datos muestran, y especialmente las proyecciones, veíamos igual el día de ayer unas proyecciones que son realmente dramáticas y fatídicas, o sea, hacia el 2050, superficies de más de la mitad de la superficie de lo que son actualmente bosques en el departamento de Santa Cruz potencialmente afectados. ¿Es posible parar esto? ¿Hay alguna forma de decir basta? Yo creo que no es posible, como muchas cosas en nuestro país, posible es todo, todo se puede hacer, está en nuestras manos porque son las personas, los bolivianos, los que ocasionamos de alguna manera esto. La cuestión es que es necesario. Todos estos hechos que estamos viendo, lo que está ocurriendo con las inundaciones, los daños que están ocurriendo, las vidas que se están cobrando, la cantidad de bienes y recursos que se están perdiendo, son cosas que nos tienen que llamar la atención. Esto no tiene que ver solamente con las riadas, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos en nuestra sociedad. Viene la riada, nos preocupamos por la riada. Falta el agua, nos preocupamos por las lluvias. Viene, hay un incendio y recién nos preocupamos por el bosque. Tienen que ver con acciones más consistentes y permanentes, con políticas públicas, especialmente por parte del Estado y de los principales sectores económicos. Es necesario, es urgente, primero tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Estas cosas tienen como consecuencia, por ejemplo, en parte la deforestación, todas estas actividades extractivas que están destruyendo el bosque, afectando el clima, contaminando el medio ambiente. Entonces, toca tomar conciencia y en segunda instancia exigir que las autoridades cumplan la función que tienen que cumplir, que no solamente es la de atender las emergencias, que además en eso hay grandes y terribles deficiencias, sino prever las emergencias. Y prever las emergencias significa atender estos temas de fondo. En este caso concreto, limitar las actividades que destruyen, arrasan el bosque y más bien fomentar actividades de real conservación de nuestros bosques. Oscar, si me permites, Cacho, este gobierno arrancó, y me refiero a este gobierno, el gobierno del MAS, Evo Morales arrancó con el respeto a la Pachamama, el vivir bien, respetando el medio ambiente, etc. ¿Qué pasó? ¿Cuándo hubo el quiebre y se convirtieron en los más depredadores que uno pueda imaginar? Bueno, este es un tema interesante de analizarlo, seguramente más extenso del tiempo que tenemos. Cuando ocurrió eso, probablemente en ningún momento, por ahí nunca ocurrió, por ahí era solamente un discurso. Pero sin lugar a dudas, algunas intenciones, acciones interesantes, por lo menos a nivel de normativa, existieron al inicio, pero claramente se visibilizaron que las acciones concretas de hecho que estaba impulsando el gobierno eran totalmente contrarias a esos discursos, especialmente con todo este camino a través del TICNES. No sé si sin lugar a dudas fue un hito en nuestra historia de Bolivia, porque mostró con total claridad esta clara contradicción entre las prácticas y el discurso del gobierno del MAS. ¿Hay algo que hacer a nivel internacional, por ejemplo, para, de alguna manera, encauzar, enjuiciar al gobierno por este verdadero ecocidio? Aquí no vamos a conseguir nada. Amalia lo explica bien. Tenemos un gobierno extractivista, agresor del medio ambiente. ¿Hay posibilidades de hacer algo por afuera? La experiencia que tenemos nosotros, en el caso, por ejemplo, del mercurio, es que existen organismos internacionales, instancias específicas que ven estos temas, pero también son, en alguna medida, limitadas sus capacidades y sus acciones. Incluso instancias con capacidad vinculante, como la Corte Interamericana, para poder hacer, aplicar sus medidas, son limitadas. Entonces, es fundamental, es imprescindible la conciencia de la sociedad civil nacional e internacional. Es la sociedad civil que, presionando al gobierno, realmente tiene una mayor capacidad de acción que cualquier tribunal de justicia nacional o internacional. Entonces, creo yo que eso es fundamental. Por supuesto que hay instancias, el tema de cambio climático es un tema que se ha tratado a nivel internacional desde hace mucho tiempo atrás. La Amazonía, hay organizaciones entre varios países de la Amazonía que tienen que ver con esto. La OTCA es una de ellas, ¿no? Que tienen alguna capacidad para realizar acciones. Pero nada de eso va a ser efectivo si es que no es consciente la población de lo que está pasando. De que estas cosas que nos están afectando hoy de forma muy dura tienen su origen en estas políticas del Estado tienen su origen en estas acciones y en estos daños que estamos ocasionando a la Amazonía, al medio ambiente, al bosque. Oscar, es difícil sacar como conclusión que, por ejemplo, las tormentas, las inundaciones, tenemos hoy las represas rebalsando. En fin, y hace poquito estábamos agonizando por la sequía, el ganado moría, la gente estaba desesperada. En fin, son dos extremos. Acabará la época de lluvias y volveremos a la sequía. Seis meses de inundación, seis meses de sequía, en fin. ¿Es el accionar del hombre, el hombre y las mujeres que está causando estos daños? ¿O la naturaleza es así? O sea, sin lugar a dudas, el factor dominante para que hayan estos cambios tiene que ver con el hombre, con el ser humano. El clima va variando a lo largo del tiempo, entonces hay ciclos, y hay ciclos largos, ciclos cortos, entonces va a haber siempre algunas épocas de mayor sequía, de mayor humedad, de lluvias. Los que hemos vivido ya varias décadas o tenemos a nuestros abuelos, sabemos que eso ha ocurrido en el pasado, entonces hay un factor natural. Pero sin lugar a dudas, lo que ahora estamos viviendo tiene estrecha vinculación con lo que está haciendo el mundo. Primero, un cambio global, entonces, calentamiento global que todos nos imaginamos como, bueno, va a haber más calor, van a haber ciertas cosas, hasta el Hollywood nos pinta escenarios, pero lo que estamos viviendo es lo que realmente va a ocurrir. En el caso de Bolivia, eventos extremos, cambios en el clima, estábamos acostumbrados a que lleva cierta cantidad de meses entre fin de año e inicio de año, y eso está variando. No está cambiando radicalmente, pero está variando, ya no son la misma cantidad de meses. Y la cantidad de lluvia puede que sea un poco mayor, un poco menor, pero como son menos meses, entonces se siente mucho, se siente mucho la sequía, se siente mucho la lluvia. Son pequeñísimos cambios analizados desde el punto de vista del clima, pero que sus impactos son realmente tremendos y los estamos viviendo. Entonces tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con una acción local o regional. Como les decía, la Amazonía es vital para el clima de Bolivia. Toda Bolivia, desde las tierras bajas, valles hasta el altiplano, la Amazonía es fundamental. ¿Quién está destrozando la Amazonía? Bolivianos incluidos, cooperativistas, el propio gobierno, pero además, por supuesto, los brasileros, los peruanos, los ecuatorianos. Entonces ahí hay una acción directa. Chinos también, por supuesto, con los intereses no solamente de Sudamérica, sino de las grandes potencias. Y también hay una acción local, o sea, los bosques, la precipitación pluvial en La Paz es totalmente dependiente de la cantidad de deforestación del bosque de los yunas. En el caso de Cochabamba, es fundamental el bosque del Chapare. Y así sucesivamente. Entonces, también nosotros estamos más cercanamente, más directamente en distancia y en tiempo, arruinando nuestro propio clima. Oscar, te queremos agradecer por este tiempo con último momento, con este nuestro sector de entrevista. De mi parte, una última consulta. Se viene ya el tiempo preelectoral en el país. Al año tenemos elecciones. ¿Tú consideras que este tema del cambio climático, de todo esto que nos has explicado, de cuidar la Amazonía en nuestro país, debe ser un tema central en las próximas elecciones, en las próximas candidaturas? Sin lugar a dudas, pero no solamente como eso, como un tema ambiental, como algo que tiene que ver con el clima, o con las emergencias que ocurren con las lluvias, sino como algo fundamental. Como les había dicho, lo que está ocurriendo en nuestro país tiene que ver con las políticas económicas, estructurales de nuestro país. Entonces, desde esa perspectiva, es que la gente tiene que escuchar a los candidatos, aunque la verdad, ahí yo soy un poco pesimista y no sé si hay interesantes o grandes propuestas, pero es un momento para reflexionar sobre estos temas. Oscar, muchas gracias. Cerramos el programa con un agradecimiento al director del CEDIP y pues con otra entrevista, hasta muy pronto. Muchas gracias, Amalia y Cacho. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. Aporta a Cabildeo Digital Aporta a Cabildeo Digital